¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Nene! Así es como se dice ¡Eh, chicos! ¡Estoy yo aquí! ¡Vengo a cerrar! ¡Eh, tío! ¿Cómo? ¿Cómo coño he podido fallar eso? ¡No, no! ¡No me sirve ahora! ¡No me sirve! ¡No, no, no! ¡Señores! ¡No! ¡Joder! ¡Odias! ¡Cómo odio las cegadoras! ¡Vale, vale! ¡Buena! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡A la PPS, tío! ¡Quiero la PPS! Estamos a punto de conseguir la PPS, eh Estamos a poco ya de conseguir nuestra queridísima PPS ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Mierda! Estaba muy lejos para darle por la manera ligera Era como muy arriesgado ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! 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 creo que el del franco tío el del franco de los nuestros está ahí campeando el cabroncete no vale no tío no me hagas esto no tendría que haberme curado tendría que haberme curado y no haber tenido el dedo en el gatillo que es lo que parece que es que es lo que parece que es lo que me ha ocurrido el avión es vía guarda instrucciones ¿En serio, tío? ¿Qué dices, tío? ¡No, eh! ¡No olvidarán esta derrota! ¡Veintisiete, siete! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venga, mía! Mejor jugada ahí ¡Pim, pam! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cinco! 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 ¡Tres!